Te enseño a hacer estos aritos de este patito viral que quedan divinos en un minuto. Vamos a usar para eso el molde de mini patito y vamos a colocar masa naranja en el piquito. Luego completamos con masa amarilla y yo estoy usando masa soft. De estos pares de aritos podés sacar más de 100 con un paquete de masa soft, así que te va a rendir un montón a la hora de emprender. Una vez que tengo listo el patito, voy a colocar el alfiler para el arito dentro de la masa antes de retirarla del molde, así queda bien firme y segura. Luego retiramos, dejamos secar y ya estamos listos para hacerle el ojito y ¡voilá!